A continuación abordemos noticias del tifón Meranti que ya ha tocado tierra en la ciudad de Xiamen, en la provincia china de Fujian. El tifón ya ha causado estragos en Taiwán, donde las autoridades meteorológicas afirman que se trata del tifón más violento que ha azotado a la isla en 21 años. Los fuertes vientos y las lluvias torrenciales han afectado al transporte en un importante día de fiesta nacional y más de 300 vuelos nacionales e internacionales han sido cancelados. Los fuertes vientos han revolcado vehículos, han arrancado los tejados de muchas casas, árboles y postes eléctricos y más de medio millón de viviendas están sufriendo cortes de energía. Las autoridades han advertido, especialmente a los residentes de las zonas montañosas, de posibles desprendimientos. Más de mil residentes han sido evacuados hasta ahora. Todavía no se ha registrado ninguna muerte, salvo nueve personas que han sufrido heridas leves. Meranti ha alcanzado hoy de madrugada el distrito de Sian An, en Siamen, registrando vientos huracanados de hasta 48 metros por segundo.